Miembros del personal de la planta nuclear ucraniana de Saporilla sufrieron detenciones y torturas por parte de las fuerzas rusas. Así lo afirmó el viernes el presidente de la agencia nuclear ucraniana en una entrevista con la AFP. Se estableció un régimen de acoso policial del personal. Ahora la situación es muy difícil porque hay torturas, golpes al personal, capturas del personal. Unas 200 personas del personal de la planta fueron capturadas, dos personas fueron golpeadas hasta la muerte. Rusia niega sistemáticamente haber cometido abusos en Ucrania y acusa a las autoridades ucranianas de cometer crímenes contra la población, utilizando a los civiles como escudos humanos. La central de Saporilla, la mayor de Europa, situada en el sur de Ucrania, sufre ataques regulares de los que Kiev y Moscú se acusan mutuamente. Según alertó el viernes el Organismo Internacional de Energía Atómica, los bombardeos en la ciudad donde se halla la central nuclear provocaron un corte de electricidad que compromete la seguridad de las operaciones de la planta. El director del organismo, Rafael Grossi, indicó que se enteró el viernes de los bombardeos por informes de los expertos de la OIEA en el lugar que dieron parte de una situación grave por la noche.